Bueno, lo que vamos a necesitar van a ser pechugas de pollo, queso de hebra o cualquier tipo de queso, jamón, yo aquí tengo del turkey, también vamos a necesitar aceite, de preferencia de oliva, sazonador, aquí tengo chiles guajillos y también chile ancho. También vamos a necesitar un pedacito de cebolla, ajos, comino, pimienta y la mitad de la mantequilla. Bueno, con lo primero que vamos a empezar vamos a hervir los chiles. Ahora vamos a sazonar bien los bistecs. Ya que los terminamos de sazonar, miren, yo partí a la mitad los bistecs, de esta forma. Ahora vamos a empezar a rellenarlos. Vamos a poner un poco de queso y unas rebanadas de jamón aquí adentro y solo lo vamos a enrollar como si fueran unos taquitos. De esta forma. Lo mismo vamos a hacer con todos nuestros bistecs. Ya que terminamos y nuestros chiles ya hirvieron, ahora vamos a empezar a molerlos. Los vamos a echar a la licuadora con nuestra cebolla, el ajo, cominos, la pimienta. Y lo vamos a moler, le vamos a echar agua y conforme lo van moliendo le van echando agua, poco a poco. Y vamos a empezar a prender nuestro horno a precalentar a 400 grados Fahrenheit. Lo vamos a precalentar por 15 o 10 minutos. Ya que molimos todo, ahora vamos a colar todo nuestro albó. De esta forma nos tuvo que haber quedado ni muy aguado y ni muy espeso. Ahora, lo que vamos a hacer, vamos a calentar en un sartén con un poco de aceite. Vamos a calentarlo y vamos a poner aquí nuestras pechugas, solo las vamos a poner un poquito. Vamos a ir poniéndolas. Las vamos a poner solo un ratito. Solo nada más como para que sellen y no se vayan a abrir cuando las metamos al horno. De esta forma, ya que están así, que cambiaron el color, ya están bien selladas. Miren, ya no se abren. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a sacarlas y las vamos a poner en un molde, donde vamos a poner toda nuestra mantequilla, de esta forma. Y así vamos a acomodar los visteces en el molde. Ahora vamos a echar nuestro adobo encima de los visteces. De esta manera. Después de que vaciemos todo el adobo, lo vamos a tapar con papel aluminio. Ya que lo enredamos con papel aluminio, ahora vamos a meterlo a nuestro horno ya precalentado por 40 minutos. Y vamos a bajar un poco lo caliente de nuestro horno a 350 grados Fahrenheit. Ya que pasaron los 40 minutos, vamos a chequear a ver si ya está. Vamos a abrir nuestro aluminio con mucho cuidado de no quemarse. Miren, si se dan cuenta, ya está hirviendo. Eso quiere decir que ya están listas nuestras pechugas rellenas. Miren, solo con un tenedor nos aseguramos de que las pechugas queden, que estén tiernitas. Y si lo están, ya está lista para servirse. Lo pueden servir con un arroz, con lo que quieran. Bueno chicas, espero que les haya gustado este tutorial. Si les gustó, acuérdense, no se les olvide, dedito arriba y suscribirse a mi canal. Nos vemos para la próxima. Que Dios las bendiga. Bye.